Hay que convivir con eso, y si vernos ya así todos los días, no, ya está, no caemos gordos. Esa parte que tocas, por ejemplo, es interesante porque uno está en libertad de... Pero nunca dije no a la selección. No, no, esa es a donde iba, pero porque uno puede decir, bueno, tienes familia y le das prioridad a la familia o al trabajo. Y ustedes como seleccionados, como futbolistas saben que si los llaman a una selección, pues eligen si darle prioridad o al trabajo, que es la selección, o a la familia. Antes no pasaba lo que estamos viendo ahora, que es lo que estás tocando. Tú nunca te negaste, o aquí creo que nunca nadie se negó a un llamado a selección. ¿Por qué pasa eso hoy? Buena pregunta. No me atrevo a contestar. Yo, a título personal, para mí era un gusto. La bandera nacional, el himno nacional, dale, 11 guerreros ahí, más otros 5 ya fue. Isaac. Yo creo que se ha desvirtuado el tema de la competitividad, ¿me entiendes? Hoy, antes era un orgullo. Yo creo que se ha desvirtuado. Evidentemente también hay muchos, muchos jugadores hoy en el extranjero que también debe ser jodido, ¿no? Bajar a México, si te pones en ese plano. Pero a una selección no puedes decirle... No. No, 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 ¿será contigo porque todo es negocio, 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 negocio? No, al final, ¿cuánto que sea negocio, no? Pues tienes que representar a tu país. Yo siempre le he dicho, cuando nosotros íbamos a jugar mundiales o torneos así importantes, se te ponían la piel chinita al cantar el himno nacional, ¿no? En verdad, créeme que te dan ganas hasta de llorar. Porque como dice Isaac, como dice Beto, Villa y Neabundis, en verdad, créeme que eran dos meses. Dos meses sin ver a tu familia. Y a veces nos la reunían ahí tres horitas y órale, váyanse a donde se están quedando. Comían con nosotros y se iban. Unos buscaban carritos de golf para estar con la familia, ¿no? Entonces, este... Tú, Beto, tú, tú, no te hagas. Sí, tú, tú. Pero créeme que llega un momento en que nos llevaban muy pesados, ya no nos aguantábamos, nos aumentábamos la mamá, nos decíamos de todo. Pero al final de cuentas, mira, yo siempre he dicho que tiene su recompensa, ¿no? Ya vas a jugar al mundial, ya llega lo bueno, ya se te hace eterno, ya que empiece. Aunque creas que vas a viajar y partidos amistosos, uno, dos, tres, cuatro, pero sí es muy tedioso. Muy tedioso, pero lo hacíamos con mucha responsabilidad. Como te menciono, llegamos a un momento que nos quedamos gordos. Yo le hacía bromas a Ricardo Pelé, le hacía bromas en los mundiales. Y ya no nos soportábamos, pero pues ahí estábamos, teníamos que aguantar dos meses. ¿Era muy duro, Beto? Sí, sí, es duro, porque es mucho tiempo. Pero bueno, la tratamos de llevar, me acuerdo, había torneos de vagamo, donde un día que casi se agarran a golpes Cuau y Jorge Campos, imagínate. Pero a ver, cuenten, cuenten anécdotas. Pero es normal, o sea, llevas tanto tiempo. Nunca un torneo de lectura, nada, ¿verdad? ¿Un torneo de qué? De lectura. No, 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 no. No, la verdad, sí, estaba el vagamo, entonces ya era la manera como pasaba ya el tiempo, cuando ya había más de un mes. Y eso es bueno, es una anécdota, nada más. Iba en el camión, tú la puedes contar, o sea, y bueno, ya de tanto tiempo, pues no, yo te gané o no moviste. O sea, cualquier cosa ya, pues ya es mucho tiempo concentrado y ahí acabas, ¿no? Después con Luis Hernández también. A ver, la gente que más bromas hacía era Cuau, Luis Hernández, Jorge Campos, Villa, o sea, son de los que, entonces, pero bueno, pero esos por lo menos son los que te van haciendo que el grupo vaya aguantando estas concentraciones, ¿eh? Porque si no, también se vuelve muy... Pero, pero, ¿crees, Beto?